Hola, soy Leticia Fernández, trabajo como coordinadora Erasmus dentro de la Oficina de Movilidad Internacional de Nebrija y dentro del programa Erasmus+, además de la vertiente dedicada a estudiantes, también está la vertiente de movilidades de personal. El programa Erasmus+, para personal, se divide en formación y docencia. El PDI puede hacer estancias internacionales, dando clases en una universidad partner nuestra. Y dentro de la parte de formación, que está enfocada tanto a PDI como PAS, se pueden hacer multitud de tareas distintas, como observación de buenas prácticas, hacer una formación en un departamento homólogo, semanas internacionales, talleres, etc. Entonces, ambas movilidades se coordinan a través de una convocatoria general y la duración de ambas puede ser de dos días hasta dos semanas. El Ministerio de Educación de España suelen otorgar un máximo de cinco días financiados. Y también es muy importante señalar que la cuantidad de las becas depende del país donde va cada participante. Gracias a estos programas de docencia y formación, conseguimos que el PDI PAS tenga una formación en un entorno internacional. Se adquieren a su vez conocimientos, se crean redes, contactos, sinergias. También se forma a la persona en la competencia lingüística de la universidad y el país donde va. Y a su vez se consolidan los vínculos que ya tenemos con Universidades Partners. Y también, gracias a estas movilidades, han creado numerosos, multitud de convenios nuevos a lo largo de estos años. Al fin y al cabo, los alumnos son los mayores beneficiarios de este tipo de programa, ya que a través de este programa se consigue un PDI PAS mucho más formado y cualificado. Y la universidad crea enormemente a nivel internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!